Barcelona es radio. Eran las tantas de la madrugada del martes 12 de febrero de 1985, ahora esto sería impensable, transmitiendo en directo desde el restaurante espectáculo Escala Barcelona, con las entradas agotadas desde 15 días antes, la segunda gran gala de los musicales de la cadena catalana. En el escenario el humorista Mariano, explicando la transición a su manera. Escasamente, muy amables, escasamente pasaron ocho o diez días, en televisión española, en edición especial, aparecía el duque diciendo que por fin iba a cumplir algo de lo que había prometido, que se iba. Y entonces aparece Felipito frotándose las manos que se decía Se va el caimán, se va el caimán, se va pa' la barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se fue el duque y llegó el tercer jinete del apocalipsis, recién pescado de las rías gallegas, calvo, claro, bueno. Congelado en el tomar, premio extraordinario de la Escuela de Risa de Santiago Martín Elviti, como extraído de un libro de Miguel de Cervantes y Saavedra, llegó el caballero de la triste figura. Calvo, sotelo, sotelo, claro. Leopoldo, alias el Tampax, le llamaban así porque decían que había estado en el mejor sitio, pero en el peor momento. Porque no traspasaba, no se movía y no se notaba. Llegó a la puerta de la Moncloa, lomos de su rucio, cual Alonso Quijano, y con voz profunda dijo Yo pienso. El caballo le respondió Yo alfalfa. Y se lo repartieron. Elecciones generales, todo el mundo fue a la urna, votos por aquí, votos por allá, y las malas lenguas dijeron que habían estado manipuladas aquellas elecciones, que había habido muchos portugueses que habían pasado la frontera para votar, porque decían que habían votado españoles y lusos. Y la palabra cambió en la calle, y con la palabra cambio se recibe la primera llamada telefónica en la Moncloa. ¡En la Moncloa! ¡En la Moncloa! ¡Está Felipe! ¡Que se ponga su su primo Jaime, que le llamo de Alemania! ¡Felipe! ¡Ey! ¿Cómo está Carmen y los niños? Todo bien, gracias. Oye, Felipe, que yo te llamo porque ya llevo mucho tiempo en Alemania y yo me quería ir a vivir para España. ¿Cómo está la cosa por ahí? De maravilla. Mira, vamos a crear 800.000 puestos de trabajo. La peseta está estancada frente al dólar. La gente se va a jubilar a los 40 años. Se oye aquí yo. Ya te llamaré otro rato que ya veo que tienes visita hoy, ¿eh? Diez días más tarde nos visitaba el señor de la OPEP, el jeque del petróleo, porque las cartillas de ahorro se iban a flaquear a costa de la subida de los crudos. Tres meses después, una primera entrevista televisiva nos daba a entender que, bueno, que los medios de comunicación iban a ser pura cultura. Y la entrevista transcurrió más o menos en los siguientes términos. Señor González, los medios informativos, siempre que hablamos con usted, quizá redundamos un tanto demasiado en el tema político, pero nos gustaría que nos hablara usted un poco de su vida privada, de qué es lo que hace nuestro presidente en esos ratos que no están ocupados por la ocupación gubernamental, valga la redundancia. Bueno, a mí lo que más me gusta es la música. Dentro de la música me gustan mis paisanos, Bertino Borne, Miguel Río, el Victorito Arniño Orsentollo, la Perlita de Huerva, el Camarón de la Isla, bueno, toda la fauna de... del cante, ¿no? ¿Y qué me dice usted, señor González, de la música clásica? ¿Le gusta a usted la música clásica? La música clásica es un baluarte indispensable en mis jornadas laborales. Me gustan todos los compositores clásicos, ¿no? Me gusta... todo en general me gusta, ¿no? Claro. Beethoven. Beethoven me gusta mucho. Beethoven, Beethoven. Mozart. Mozart también me gusta mucho. y después de mozar un carajillo, me gusta. Y, señor González, ¿qué me dice usted de nuestro género chico, la zarzuela? ¿Le gusta a usted la zarzuela? Bueno, yo en principio me conformo con la Moncloa, no, pero esto no quiere decir que más adelante pues caiga la zarzuela también. Y, bueno, con la palabra cambio hay una serie de un trío ministerial que están en Candelero, el señor Barrio Nuevo, un hombre con un apellido buscado con alevosía y premeditación, porque siempre sale por la tele, sale para mandar uno al otro barrio. Luego está el señor Morán con el que con el que harto se ha escrito y se ha dicho en el mundo del humor, solamente se puede presentar él solo, entró a una tienda de fotografía y le decía le decía al dependiente buenas, mire, me llamo Fernando Morán, soy ministro de Asuntos Exteriores de un país en crisis, me considero una persona equilibrada, tengo dos hijos preciosos, la vida me sonríe, practico varios deportes, ajedrez, parchís, damas, motocross, bueno, me considero feliz, pertenezco a la clase social media tirando alta y cada vez más y bueno, no sé, y el dependiente de la tienda de fotografía se lo quedaba mirando y le decía ¿y a mí qué me cuenta? Y dice, hombre, lo he leído en la puerta, entra y revele su rollo. Y por último, el señor Boyer, alias el Zangano, el que se tira a todas las abejas y al final casi nacionaliza la miel de la granja San Francisco. Un segundo personaje en su película es el pequeño Ruy Mateos que abandona la aldea por Irún, llega a París y le dice el camarero en el hotel Bonjour, Mateo, petit déjeuner, dice oui, monsieur, café au lait, dice oui, monsieur, en Boyer, dice Boyer, y verlos, me voy para Inglaterra. Y montaos en ese cambio, en ese carro del cambio en el que estamos, yo deseo desde aquí y que tengan ustedes mil felicidades, que este año les salga a todos ustedes un grano a poder ser en combinación con la Lotería Nacional para que las cosas sean mejor. Y voy a despedirme cantándoles una canción que yo creo que fue lo primero que grabé, canción con la que gané el Festival del Vaticano de hace cuatro años donde me llevé la primera hostia de oro y canción que voy a cantar en mi lengua madre, el inglés, porque yo soy nacido en Cambridge y que es como Cambrils, pero en inglés. Entonces, esta canción que para las personas que no dominen la lengua de Chacés Peare, pues se la voy a ir traduciendo para que se puedan quedar con el contenido de la copla. La canción se titula My Carrow y dice así, From Madison Square Garden y Picamusons de Adal, From Manolo Aspiradora. One special song My Carrow. Esto es, voy a cantar en mi carro, pero es que queda más largo en inglés, no es más amplio. Everybody. Everybody. Esto es como Alamaño, pero en inglés. Mi carro. Yesterday in the night when me sleeping me lo robaron. Me lo robaron la noche cuando dormía. Estando de romería con la yaya. Where is my carrow? ¿Dónde está mi carro? Where is my carrow? Esto es lo mismo, pero cabreado ya. ¿Dónde está mi carro? From my carrow gasté one for two nation. Yeah, 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 yeah. Ya van entendiendo inglés, ¿verdad? Metro Goldelmayer, Century Fox, Columbia Pictures, congratulations. Esto no hay Dios que lo traduzca. Lo que pasa es que rima con lo otro. From my carros, my carros, porque mi carro es mío. Y, 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 ah. Because en él me crié a la vera del Riverside, y, 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 everybody, y, uh. Gran éxito, no te vayas, Mariano, no te vayas. Gran éxito de Mariano en esta noche feliz, en esta noche de fiesta, en esta noche del humor. Seguimos adelante. Mejor dúo español. 1984. Pecos. Pedro y Javier, que esta tarde han estado con nosotros compartiendo el programa. ¿Cómo va la fiesta? ¿Os gusta? Estamos encantados de estar aquí esta noche. Nosotros vamos a estar mucho más encantados, si ahora sois capaces, y sois, y estáis dispuestos a interpretarnos ese, si tú nos vieras, que consiguió el trofeo musical es 84. ¿Es posible? Claro, hombre. ¿Sí? Claro que sí. Pecos, con todos vosotros. Y en directo desde Escala Barcelona. Cada tarde los veo pasar. No hay dos personas que se quieran más. Si se miran, ponen tanto amor, que se adentran en este corazón. De sus labios brota tanta paz, en sus manos hay sinceridad. A sus ojos, a sus ojos, todo es natural, son tan felices, que me hacen llorar. Si tú nos vieras, si tú nos vieras, como yo los miro, cuando se habla, con qué cariño. Si tú nos vieras, con qué cariño. Si tú nos vieras, con qué cariño. Si tú nos vieras, como yo los miro, confederías lo que me digo. Cada tarde los veo pasar. Si puede ser. Un hombre que lleva muchísimos años componiendo canciones hermosas, canciones de amor, canciones reivindicativas, canciones irónicas, canciones que en el año 84 nos han hecho vibrar. ¿Está? ¿Está? Sí, claro que está. Luis Eduardo Aute, que ha venido expresamente esta noche. Gracias, muchas gracias, Luis Eduardo, por estar aquí. Bueno, oye, una cosa. ¿Cómo dibujarías tú? Tú eres un estupendo pintor también. ¿Cómo dibujarías tú en un cuadro la fiesta de esta noche? En color. En color. Y en relieve. Muchas gracias a todos los oyentes del programa, a vosotros, a todos vosotros. Gracias, gracias, gracias. Espero cantar pronto en Barcelona. El mejor de los trofeos, el ganador absoluto por segundo año consecutivo de los musicales, Joan Manuel Serrat, que no podía faltar y que está una vez más con los amigos de la cadena catalana. Gracias. Muchas gracias por venir, Joan Manuel, porque tú me has dicho hace algunas semanas que pensabas dedicar-te todo el año a descansar. Ahora estoy descansando. Eso es descans. Te has pasado bien esta noche. Se ha hecho una miqueta llarga, oi? Se nos ha hecho una miqueta tarde. Es la vuestra fiesta. Teniu dret a jugarla como quieras. Es así de maco. Y yo voy a pedirle, voy a demanar al director general de la cadena catalana, al señor José Manuel Salillas, que sigui tan amable de arribar-se al nostre micròfon per donar personalmente el mejor de los trofeos de los musicales a Joan Manuel Serrat. Gracias. Gracias. Lo que quería decirle a Joan Manuel Serrat es que, sobretot, gracias por estar con nosotros, gracias por tener 20 años, gracias porque esperemos que canti. y yo lo que voldria Y yo lo que. Yo lo que. Yo lo que voldria ante tot, es puesto que, a mes a mes a mes la que la su madre es del pueblo de la beba, pues demanda que canti. Pero además yo le voy a pedir a todos un aplauso para Candela. Que yo creo que siempre detrás de un hombre importante hay una mujer casi casi o más importante que ella. Perdón. No, no, de res, home, perdón, al contrario. Yo estoy muy orgulloso de la mea mujer. No, es que realmente yo acostumo a tocar siempre en directe. Sóc un hombre que respecta mucho esta historia. A mí me gusta tocar en directe, si no, no me gusta cantar. Y como que no tengo los elementos para hacer, pues me dispensareis esta noche y perdoneu-me. No sé qué, es una guitarra. Hay una guitarra por aquí. ¿Hay alguna guitarra por aquí? ¿Algú puede dejar una guitarra? El Joan Manuel Serrat es un quart de cinc del dematí. Un quart de cinc del dematí en directe des d'Escala Barcelona, transmetent la cadena catalana. I per aquí ha aparegut una guitarra, Joan Manuel. En aquests moments l'està aprovat. Us asseguro que tot això no estava previst. ¿Cómo la veus, aquesta guitarra? La guitarra ve, yo no massa, pero espera. ¿Esta? Ella Em va estimar tant Jo me l'estimo encara Plegats vam travessar Una porta tancada Ella Ella Com us ho podré dir Que era tot el meu món llavors Quan a la llar cremava Només paraules d'amor Paraules d'amor Senzilles i tendres No en sabíem més Teníem quinze anys No havíem tingut massa temps Per aprendre Tot just despertàvem Del son dels infants En teníem prou Amb tres frases fetes Que havíem après D'antics comedians D'històries d'amor Somnis de poetes No en sabíem més Teníem quinze anys Sí, gràcies. Pedro Bernal y Ricky Romero Me imagino que tendrás muchas cosas que contar, ¿verdad? Tengo muchísimas cosas que contar. Ahora, tío, el programa es tuyo. No, deixa de irse, escolta, no, porque lo primero que he de contar es que llevo dormido una hora y media. No sé, no, me imagino porque he encontrado al collado. No, pues, aguantándose los ojos con palillos. Y yo no voy a decir que hay cosa que no tiene excesivo mérito dado que el collado encara dormía menos. Ya, ya. Pero en el ranking de la casa después del collado estic yo. Ya, 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 ya. Bueno, pues de abajo también están bastante dormidos todos ellos. Sí, desde el tal contexto, los tres están bastante, bastante dormidos. Ahí van insistir venir. Sí. Y luego al final van vindre. Ah, sí? Sí, 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 sí. Van tener que hacer al final una mica de puesto perquè vinguessin. Pero luego nos están una mica de son porque la veritat es que, no sé, José Minés, tothom. Tenía muy interés todos. Tothom, tothom, tothom. Per la senzilla raó de que ahí, señores y señores, es va a fer el festival dels festivals. El festival de tots els festivals que es fan i es desfan. El que ahí es va desfer pràcticament a les cinc i quart, cinc i mitja del dematí. Jo vull dir que hi va estar, eh? Porque hi faltava tiempo, señores y señores, para el magno, mais no de la toja, sino de cadena catalana, desfile estelar de artistes i més artistes i més artistes i més cantantes i més premios. Això se va val. No s'acabava mai a la vida. Bé, jo vull dir un montant de coses, entre altres que si no em deixes parlar bastant, Riqui, em puc quedar adormit perquè es dic que no m'aguanto. Oh, pobre Pepita, no t'ho vull ni comptar, pobreta meva, està que no s'aguanta, està mig dormida. Des d'aquí vull enviar la meva salutació, la meva benvolguda esposa que va aguantar el peu del canó de Polomós i el peu del canó d'escala, ahir fins al final i fins i tot després encara va agafar el cotxe després de pagar 500 visitats de pàrquing, con això ja te digo lo que dolo, i vam tornar cap a casa. Vull estar mig dormida, jo també, tothom, però estem amb la satisfacció del deure complici. Bueno, basta, basta, absolutament tota l'empresa recursant la tasca, tota la nostra ràdio recursant la tasca de l'Albert Maia, que ahir des de la una de la matinada fins a les 5, fue el hombre encargado junto al equipo de los musicales de la cadena catalana d'inundar de magia, de música, de luz. ¿Andrés Maia hace magia también? Sí, sí, va fer de tot, prácticamente ahí va fer de tot. Yo desde aquí, y muy sinceramente quiero felicitar no solamente a Alberto, sino a todo, absolutamente todo el equipo de gente de la cadena catalana y muy preferiblemente los equipos de trabajo de la FM por el trabajo de ahí que va acabar pues en este festival tan maco que la gente lo va a disfrutar muchísimo, que eso es lo importante. La gente que estaba a la escala va a disfrutar mucho, nosotros lo hemos disfrutado mucho y realmente va a ser una llástima que eran las 5 porque uno ya no se daba ni cuenta, realmente pasaron las horas 5 sentidos. Toda Cataluña escucha musicales Con Alberto Maya buscas tus ideales Te gustará, gustará, gustará En la FM sintonizarás Toda Cataluña escucha musicales Con Alberto Maya buscas tus ideales Te gustará, gustará, gustará En la FM sintonizarás Los musicales cadena catalana Todo todo el día Mario Beut Los musicales cadena catalana Alberto Castellón, otra vez buenas tardes Buenas tardes de nuevo Oye muchachito, supongo que ya estarás despierto, ¿no? Bueno, más o menos, porque lo cierto es que la mayoría de amigos que ayer nos dimos cita en Escala Barcelona hemos dormido o media hora o una hora o no hemos dormido en toda la noche como es mi caso que he tenido que empalmar porque la fiesta de ayer se lo merecía y quise estar hasta el último minuto allí con toda la gente de la cadena catalana y, como no, también formando parte del equipo de musicales era una obligación el estar en Escala ayer noche Y una satisfacción Y una satisfacción Exactamente Porque fíjate que el show empezó a la una y media tenía previsto acabarse como a las tres y media un par de horas de show con todos los invitados que habían era suficiente Sin embargo, gracias a la cantidad de amigos que tienen los musicales y a los muchos invitados especiales que quisieron acercarse hasta Escala Barcelona Bueno, pues el show se alargó hasta cerca de las cuatro y media cinco menos cuarto de la madrugada Claro, y si salís hasta las cinco y pico ¿Qué hablas? Exactamente Estamos enterados de todo Exactamente Allí se entregaron trofeos 84 a todos los buenos amigos que se quisieron acercar a esta Escala Y lo que no se acercaron es porque no pudieron porque Ana Belén estaba en Brasil porque Perales estaba creo que en México En México Y porque además ¿Quién es? Ah, y porque Miguel Gallardo estaba en Chile Exactamente O Iván O Iván que estaba en un festival de cante unas casas discográficas Bueno, y además con un éxito importantísimo en ese gran nudo de la costa de la Riviera Francesa Bien, se lo debe estar pasando Iván allí poniéndose moreno Él se lo perdió Él se lo perdió pero sí que estuvieron Aquí se hubiese puesto negro de aplausos Imagínate Estuvieron Luis Eduardo Aute Que recibió su trofeo como el mejor canto autor de habla española castellana en el año 84 Estuvo Radio Futura Estuvo Santi Vendrell También estuvieron el grupo Pecos Pecos que llegaron especialmente de Madrid en Puente Aéreo para estar en la gala de musicales Y que esta mañana han vuelto a Madrid porque están componiendo la letra de su nuevo long play Estuvo Adrián Hernaldo que vino especialmente de Nicaragua para estar con musicales Él es un chico que vive en Nicaragua habitualmente y que cantó además dos canciones en directo Estuvieron los amigos de Eugenio y naturalmente la gran estrella creo yo la persona importante de esta segunda edición de la entrega de los premios musicales 84 y que también fue el protagonista principal de la entrega de los premios 83 Joan Manuel Serrat Efectivamente Creo que fue además algo improvisado que se lanzó al ruedo porque no es costumbre en Joan Manuel Escucha Alberto Maya Pedalos musicales en la cadena catalana aquí en Radio Relón te espero cada día para hacerte compañía Oye ¿Escuchas también la cadena catalana? En antena con Alberto Maya musicales cadena catalana la radio es mi ilusión mi vicio mi pasión cada vez más cerca cadena catalana Hay la cadena catalana que viene Frenamos nuevamente en el programa de la sobremesa que dirigía un gran veterano de la comunicación llamado Mario Beut que ya ha aparecido en diversas ocasiones en esta segunda parte del Barcelona Es Radio y es que Mario era tan amable de dedicar siempre un tiempo de su programa a los compañeros de la emisora y de otras incluso el tío se atrevía a pedir votaciones para nosotros para los mejores locutores locutoras a gusto del público que participaba en las votaciones así que lo mismo que hacía yo con los cantantes y grupos musicales Mario lo hacía con nosotros mismos y una vez fui llamado porque ocupaba yo mismo uno de los primeros lugares de su hit parade tan particular déjame que agradezca a todos tus oyentes que han sido tan amables de votarme en este concurso yo creo que sí que es importante porque aparte de que tú eres un hombre que también se te escucha en la onda media pero ahora en estos momentos tienes diría yo voz y papel importante en la frecuencia modulada de Radio España Cadena Catalana de eso hablaremos dentro de los momentos algo que nos interesa y lo que les interesa a nuestros oyentes todos saben quién es Alberto Maya le conocen por sus programas por sus obras les conoceréis como dice el refrán pero quizá muchos de nuestros oyentes lo que ignoran y quizá yo también ignore algunos de los datos o de las curiosidades que diría yo que adornan y que acompañan la figura radiofónica de Alberto Maya el cómo y el por qué te iniciaste en este hacer a ver vamos a ver yo creo que este es una es uno de los trabajos vocacionales por lo menos este es mi caso porque no se entendía en la familia cuando yo solo tenía 5 o 6 años por qué acababa rompiendo todos los aparatos de radio de la casa por qué en lugar de salir a la calle a jugar con los demás chavales o con los juguetes de la época yo prefería cuando salía del colegio en buscar emisoras intentar imitar a los que entonces me gustaban más escuchar escuchar los programas de discos solicitados de entonces que me encantaban todas esas cosas entonces eso no se entendía demasiado cuando te digo tenía tan solo 5 o 6 o 7 años a los 10 años vi clarísimo ya que tenía que hacer algo para meterme como fuera en la radio no sabía no había estado nunca en una emisora de radio y no sabía cómo lo podía hacer pero el caso es que estaba clarísimo que mi gran ilusión era al ser mayor dedicarme a la radio entonces en aquel tiempo tú sabes muy bien que se hacían muchos programas cara al público me enteré de cómo me podía colar en alguno de esos estudios grandes donde se hacían los programas cara al público Barcelona es radio estaba claro los musicales de la cadena catalana fabricaban éxitos día a día iba aumentando la publicidad subían también las propuestas muy honestas para que participáramos en diversas movidas muchas veces ya no las teníamos que montar nosotros nos las venían a ofrecer por ejemplo una de las cosas más bonitas fue patrocinar el primer campeonato de coreografía amateur de jazz que se celebró del 12 de marzo hasta el 31 de mayo del 85 a lo largo de más de 30 discotecas de toda Cataluña la final se realizó en el Music Palace de Cornellá y ganó el ballet brigante de Lleida haciendo la coreografía del tema bandido de Miguel Bosé pero a lo largo de esos treinta y pico de bolos el tema que más se bailó por diferentes grupos y participantes fue este su estudio del increíble Phil Callens la primera matinal salió perfecta el 19 de enero con Luis Miguel así que el 20 de abril del 85 lo volvimos a intentar en este caso el hombre protagonista de la segunda matinal de Musicales en la misma discoteca Camelot fue Georgi Dan ¿Qué es panels? Jumbo 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 jungbo juh balla jungbo jungbo lana el paraíso puede estar Hola, soy Ray Parker Jr. Un saludo para Alberto Maya y Los Musicales. ¡Qué pasa! Sin duda el mejor año en la carrera artística de Alaska y Dinárama fue el 1985. Tenía prácticamente todas las fechas cubiertas de la temporada. Con esta canción, ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?, alcanzó los números unos de todo el país. Los musicales de la cadena catalana consiguieron presentar Alaska y Dinárama en concierto. Fue en Girona y como ya habíamos estado allí, en la discoteca Pistis, y había sido todo un éxito dos años atrás, había que ir un poquito más a lo grande. Y lo hicimos en el pabellón de deportes de Girona. Era el 25 de mayo del 85. Nunca daría marcha Fue otro éxito del programa. Una y no más, santo Tomás ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Hola, Lázaro. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué se siente unos minutos antes, cinco minutos antes de salir a un pabellón de deportes? A un escenario que está lleno de miles y miles de personas, que además se están ya gritando y aplaudiendo porque están esperando desde hace horas. Han hecho cola hace días que algunos se han preocupado desde muy lejos de hacer kilómetros para recoger entradas anticipadas y están deseando ya salir y vibrar contigo. ¿Qué se siente en estos instantes, Alasca? Creo que sientes cosas muy concretas. Nada etéreo, desde luego, ni nada místico. Sientes como en este caso que tenemos que salir ya, está todo listo. Sientes cosas concretas como a ver si está todo preparado, no sé cuánto. Hasta que no estás encima no es cuando estás ya en otro ambiente completamente distinto. Alasca dicen que eres el grupo español que está vendiendo más discos y que está más contratado, que tenéis todo lleno hasta octubre, todas las fechas ocupadas. Bueno, ¿a qué atribuyes este fenómeno? Porque tú no empiezas este año, tú llevas ya mucho tiempo luchando. Lo atribuyo a la moda. Este año somos un grupo de moda, el año pasado hará golpes bajos, el que viene será otro. Pero eso es independiente. En España no hay un público fiel que siga ni a grupos ni a cantantes ni a nada. Un año hay un boom de un disco y al año siguiente esa misma persona, con toda su carga de buenas canciones, de todo lo mismo, puede vender o no vender nada. Entonces, pues es eso, la moda. Suerte que se produzca ese fenómeno mágico, esa comunicación. Gracias, hasta ahora. ¿Dónde está nuestro error? Sin solución. Fuiste tú impulpable, Colombo y yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Y después del segundo festival de musicales en Girona, se produjo a los pocos días el segundo festival en Lleida. Fue el viernes 7 de junio, con las actuaciones, entre otros, del ex-eurovisivo Pepe Vélez. Segundo gran festival de los musicales de la cadena catalana en Lleida. Viernes 7 de junio, a la una de la madrugada, en la disco Light Wonderful. Con las actuaciones de Alex Ander. Héctor Vila Nino Minieri Pedro Marín Alejandro Abad Además, el grupo brigante de la Unión Esportiva de Lleida realizará la coreografía de la canción Bandido, con la que han conseguido el primer premio del primer campeonato de Cataluña Amateur en coreografía de jazz en 1985, y que ha patrocinado los musicales de la cadena catalana. Y gran fin de fiesta con José Vélez. Y al ver que allí dicen yo, que no bailamos, que no bailamos, que no bailamos, que no bailamos. Y el grupo Hotel en completo directo. Yo te espío, yo te sigo, quiero estar detrás. Sigo tus pasos donde quiera que allí vas. Segundo gran festival en Lleida este viernes 7 de junio, la una de la madrugada, en la disco Light Wonderful. Presentado por Alberto Maya, Manel Taull, Eduardo de Vicente y Albert Castillón, con todo el equipo del programa. Retransmitido en directo por todas nuestras emisoras. El mes de juny del 85 va ser molt apratadet en mogudes exteriors. Si el 7 de juny estàvem a Lleida amb un segon festival dels musicals, el 15 de juny estàvem a l'Ametlla de Mar, a la Costa Dourada, a la taverna del Bergantí. Aquesta era la sintonia de l'espai. Un espai que sortia dins del Radiovisión que realitzàvem a les tardes de dissabte, al costat d'un autèntic llop de mar anomenat Pep Bermejo, per parlar de secrets del mar, d'històries de pirates, de sirenes, sempre al costat del cremat i de les habaneres. Sortosament he fet molts programes de tot tipus i sempre que he pogut he organitzat una moguda exterior per compartir una festa amb els amics que seguien diàriament o, en aquest cas, setmanalment el programa. El somni del Pep i meu era que algun dia existís de veritat la taverna del Bergantí. A la ràdio ja existia. Nosaltres sempre fèiem l'espai com si estiguessin en aquesta taverna del Bergantí. I la veritat és que molts oients s'ho creien. Fins i tot un bon amic ens va enviar un quadre, era un afeccionat a la pintura, tal com ens imaginava el Pep, a mi, a la taverna, allà parlant de les nostres coses davant d'un micròfon, amb altres oients i tots plegats, cantant habaneres i prenent un cremat. Però al final es va aconseguir que el somni fos realitat. Amb uns estalvis d'en Pep, que donava classes de navegació a l'Escola Pinyada Rosa de Barcelona, va comprar-se una taverna a la Metlla de Mar, a la Costa Daurada. I evidentment li va posar de nom la taverna del Bergantí. Amb l'altre bon amic, amb l'Antonio Tordera, el de l'Agència de Viatges, vam organitzar una excursió amb els autocars que sortien dels estudis centrals de les Rambles fins a la Metlla de Mar, un dissabte a la tarda. Es tractava de passar-ho bé, evidentment, i que no faltessin ni les habaneres ni el cremat. Vam aconseguir que Rom Pujol ens regalés rom gratuït per tots. Es van apuntar més de 200 persones i les habaneres les va interpretar en directe al grup Gavina, que, a més, curiosament, estava composat per dos germans que havien sigut treballadors també de Radio Espanya de Barcelona, de Lluís Noviola, com a tècnic, i la seva germana, com a substituta de la senyora Fortuny, la mítica senyora Fortuny del consultori femení, quan es va jubilar la veu característica de tota la vida, la senyora Mercedes Laspera. Aquesta era la falca de promoció de l'excursió, i després escoltareu, com sempre, els comentaris divertits d'en Pere Bernal i Ricky Romero, que en aquesta ocasió també es van sumar a l'equip, no dels musicals, sinó de la taverna del Bargantí. A la taverna del Bargantí, ens hi trobem cada setmana. Hola, sóc en Pep Bermejo, ja saps, l'home de la taverna del Bargantí, que cada dissabte a les 5, dins el cap de la setmana de l'Albert Malla, et parla de les coses del mar. Et vull anunciar que el dissabte 15 de juny ens podem trobar a la meva taverna a l'Ammella de Mar. T'hauré preparat un bon àpat, amb postre, begudes i un gran cremat. Plegats cantarem a veneres amb el grup Gavina. Ah, i amb nosaltres vindran com a convidats especialíssims, amb Pere Bernal, el Ricky Romero i tots els components dels musicals de la cadena catalana. El viatge i la gresca sols valen 2.100 pessetes. Escolta, no em fallis, m'agradaria conèixer't. Sortirem amb autocar el dia 15 a les 6 de la tarda de Rambla 126. Els bitllets per venir els trobareu a Cal Tordera, a Diagonal 341, telèfon 257-66-03. Però, personalment, crec que és millor que aneu directament, que de passada veureu unes noies maquíssimes que hi ha a Cal Tordera. A la taverna del Bergantín, escoltarem coses uniques. Pedro Bernal i Ricky Romero. Ja me diran ustedes quina manera de patir el dissabte, que quan tot va bé, llegó com un jarro d'aigua fria, fins allà, fins a la lejana, taverna del Bergantín. Sí, lejana. La notícia de la derrota d'Espanya con los txecos. Sí. No, con los italianos, encima. Sí, con los italianos. Con los txecos ya habíamos perdido. Per cert, vull donar las gracias, ya que tú no lo fas, Ricky, a totes aquestes senyores que se'n van apropar el passat dissabte. Home, volia fer menció a part. Ah, bueno. Volia buscar... Ah, bueno. Volia ficar dins del bloc d'anècdotes personals. Has de reconocer que el sábado barrí... Has de ores. El sábado barrí totalmente. Sí, totalmente. Absolutamente. Vaig a l'amo de la festa, pràcticament. Sí, totalment. Totalment. Sí. I ha de ver la cantidad de senyores que tengo enamoradas. Lo que pasa es que platonicamente, pero tengo un montón de senyores enamoradas platonicamente. Les coses com siguin, no me los podía treure de sobrescuteu. El problema del Pere és que ell els enamora platonicament i jo vaig fent feina. Sí, també volia dir que el senyor Salgado ha de fer piscines. Bueno, concretamente, la taverna del Bergantín. Todo lo que es encima de la taverna, com si diguéssim, no? La taverna está excavada, foradada en la roca viva. Sí, está excavada sota una piscina. Sí, y encima está la piscina. Sí, está muy bien, está muy bien. Y es una construcción... Piscina natural. Sí, es una construcción feta, feta por Salgado, precisament. Sí, sí, va, va. Va a ser una cosa franca. I quan va a la piscina, dije, esta maravilla de piscina tiene que ser Salgado, no falla. I efectivament, efectivament, és una piscina del senyor Salgado, construïda, està construïda sobre la roca i foradada per dintre està la tavernamenta del Bergantí. Perdó, un moment, són les 9 i 20. Sí. Segueix, segueix, segueix-me aquesta explicació. I després té una altra piscina donde no cae nadie, milagrosamente, que es aquella donde delante estábamos actuando con el malle y haciendo el burro. Sí, sí. Sí, i que aquella també és del Salgado, el que passa és que és pels petits. No, és una piscina més... Va ser una nit, senyores i senyors, extraordinària, una nit de llams i trons, una nit... Home, no, llams i trons. Bueno, no, no va tronar ni va llampagar. Però va ser una nit força interessant, no? Per poca sí, la veritat és que per poca un truïna i llampagueix, no? Sí, però tot truïna i llampagueix, sí. Ja d'entrada, el viatge resulta senzill, resulta agradable, són quasi 4 hores d'autocar. Sí. I els autocars aquells que van agafar el Tordera pel programa aquest de viatge del disapte? Menys mal que el Tordera ho va muntar bé. Sí. Fiquen-se ustedes que el Tordera, miri, si ho va muntar bé, que tuvimos tiempo de ver Laurence Arábia. Sí. I també lo que el viento se llevó. Les dues pel·lícules en el viaje de ida, eh? En el viaje de vuelta, ja no, en el viaje de vuelta, tenia una mica més de pressa el conductor. Sí, en el viatge de tornada ja tenia una mica més de pressa i llavors vam veure un capítol de Dales i un altre de Falcón. Només. Però vols-te dir, va ser força interessant. Sí, 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 sí. Això està, com diu el Pere, excavat a la roca, pràcticament, no, excavat a la roca. Pare de ser que fueron los pirates de Antaño y de Oganyo los que perforaron en la roca a la cueva esta donde está la taberna del Bergantín. Sí, hay una decoración extraordinària, toda llena de xarxes, rems, fins i tot fotografies de Galeots antics. Sí. Es diu Galeots? Sí, sí. T'ha vist, t'ha vist, Galeots, Galeots. Home, és el del PSOE, no? Sí, 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 Galeote, Galeote, sí, sí. Sí, sí. Bé, eh... Socialista el d'això, el del taron del Bergantín. El del taron del Bergantín, sí, 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 sí. El Pep, sí. Bé, després també hi ha un ull de bou, sí, després... Un ull de bou és el que tienen los barcos para que vean ustedes el mar, eh? Exacte, exacte. Bé, el sopar, doncs, molt ben bé. En clementes, també hi ha un clementes per tot arreu, en clementes per aquí, en clementes per allà. Sí, sí, sí. Bé, i el sopar, doncs, ja us ho podeu imaginar d'entro de lo más típico marinero. Aquello parecía la Casa del Úculo, Pantagruérico, diría yo. Pantagruérico, Pantagruérico. Si no faltaba de res. Sí, sí, sí. Y algunos, pues, extraordinario. Extraordinario porque la gente fue maravillosa. Sí. Se comportó maravillosamente. Sí, es un detalle. Escolta, si usted vol agafar de aquí, no es que si no agafaré un tronco más pequeño. No, no, por favor, agafa y agafa usted el que vulgui. Van estar muy bien, van estar muy bien. Fue increíble, sobre todo, viendo las señoras y los señores como se levantaban a buscar de gamba en gamba. Sí, sí, de una en una. Un detalle. Y bueno, ya con lo de arroz, ya es que se pasaron. I van cogiendo de cucharada en cucharada de arroz para que queda seva todo el mundo. Veig un detalle muy bonito. Per part de la gente que va estar en todo momento en el seu lloc. Muy bien. Las monguetes. Yo voy a comer monguetes, bastantes monguetes. Estaban muy bien fetas, aquellas monguetes. Sí. Les voy a disfrutar. Allo no era mariner, pero bueno, era una pincelada de tierra adentro. Porque, esclar, bueno, también no, porque los mercantineros no tienen por qué comer solamente cosas de mar. Evidentmente, evidentemente. También hay que destacar, del sábado por la noche, la maravilla del sonido Dolby, que, bueno, los que vinieron pudieron escuchar. Va a ser un detalle también, sí. Fantástico. Com sonaba allo. Com sonaba aquello, qué barbaridad, cómo sonaba aquello. Sí, sí. Hay que agradecerle muy sinceramente a los chicos de Ibermusical que nos instalaron todas las amplificaciones, instalaciones, instrumentos musicales, etc., etc. O estaba hasta la altura que tenía que estar. Exacto, exacto. Fins i tot, bueno, os lo comentaba el líder, el líder indiscutible del grup Gabina, que va a ser una de las actuaciones más brillantes de todas estas... Bueno, él me lo va a decir, muy sinceramente, me dijo, dice, créeme, Pedro, no olvidaré jamás esta noche, no lo olvidaré jamás. Dic, no, ya tú crees. Ya tú crees. Ya tú crees, sí. Van disfrutar. Van disfrutar muy bien. Hemos de hacer un punto y aparte, señores y señores, con el Castellón, porque he de decir que casi, y digo casi, porque no lo logró, pero casi palideció la estrella de elegancia New Look y New Way del Riqui habitual, con la presencia de dos personas en la fiesta. Una era el Miquel Marín, que aquest no va, nava, cambió d'imagen del Miquel Marín del dissabte a la nit, muy marinero, muy marinero, muy marinero, muy marinero, muy marinero. Yo creo que si la radio Gutiérrez me lo llega a ver con aquella jerseye que llevaba ratlles. Y bermudas. Y las bermudas. Y las bermudas. No, no l'ha descubierto el Gutiérrez todavía el Marín en su facción de fin de semana marinero. Y además hasta para quedar mejor está allá a caña de piscar. I tant, va quedar molt bé. Molt bé, molt bé. El Marín es va ataviar amb el tratxat típic d'una nit inolvidable. Inolvidable. Serà una nit, bueno, ya no nos cansaremos de decirlo, inolvidable. 9.42. Sí. Bueno, no, volia dir jo que el detall del Palacín de posar-nos el tren, el tren también se quiso sumar, se nos había olvidado comentárselo a todos ustedes, a la gran festa de la taverna del Borgantí, en donde, por un lado, lamen los timientos de la taverna, las oles profilosas de la mar Mediterránea, y por el otro lado, no lo sabíamos, va a ser una sorpresa, passaba el tren. Lo que pasa es que no lo sabíamos y allo estaba todo fosc. Sí. Y de cop y volto... Sí, 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 que insulto. Mar de Déu ser yo, porque es que además pasó el tren ese que dice el Palacín que corre a 140, que siempre que parla de la Renfe diu fuimos a 140, y va a passar aquest tren, precisamente, el de 140 por hora. Com corría yo, vale. Mira si corría, escoltar, mira si corría, que a la iglera de la piscina va sortir tot, ens va escaigar tots. Una cosa, una cosa. Una velocitat. Ah, quin detall del president que va venir també, eh. Sí, estuvo francamente bien. Sí, 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 com les palabras del president. Nos llenó de gozo, satisfacción, ver cómo, bueno, ya a d'entrada la noche... Avui a d'entrada la noche. Avui a d'entrada la noche, y cuando de fondo sonaba... Sonaba el meu avivón a Cuba. Bien, cuando de fondo sonaban las... Bueno, las gaviotes, porque había gaviotes por allí. Sí, posían tres o cuatro. Sí, posían tres o cuatro, un detall del Pep tremendo. Sí, sí. Y de fondo sonaba la gran orquesta de... El Mestre Bordegí. Del Mestre Bordegí. Sí, sí. Se presentó... Bueno, i estàvem con el cremat... Bueno, et de dir que l'orquesta del Mestre Bordegí sonaba una mica millor que aquesta orquesta d'avui, perquè la veritat és que aquesta orquesta porta des de les cinc del matí aixecada i no té moltes ganes de cremar. Escolteu, estàvemos con el cremat, estàvemos... Bueno, ja estàvemos cremats tots, no?, també, esto es cierto. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, de repente, sirenes... Senyores i senyores, ens vam quedar tots. Sí, sí, sí. Perdonen la paraula lluny. Sí, sí, sí. A congojaos. Què passa, què passa. Què passa, què passarà, què passarà. I a tot això, el tren de la renta... ¿Vien era el presidente? Sí, sí, sí. ¿Era el presidente? ¿Cómo Clodomino Moquete? Es como Clodomino Moquete, ¿te acuerdas? Igual que Clodomino Moquete. Sí, sí, sí. Pues ahí venía allí a hacer un poco la arenga, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la arenga, ¿no? Sí, sí, una arenque. Me hizo venir a hacer una arenque que inmediatamente fue comido por todos los que estaban. Vieron una arenque y se lanzaron. Estuvo francamente bien el presidente, nos animó a todos. De la taberna del Bergantí llegábamos a casa cerca de las seis de la madrugada del domingo. Cuatro horas más tarde, a las diez, estaban convocadas cerca de mil personas en el Cine Florida de Barcelona para celebrar la fiesta de otro de los espacios de las tardes de los sábados de Radiovisión, el dedicado al cine. Sesión continua. Esta era su sintonía. Y organizar la fiesta fue una aventura de cine también, porque normalmente en la radio no se cuenta con medios ni con presupuesto para nada, y fue tal vez la fiesta en la que tuvimos que pedir más favores a todo el mundo. Parecíamos a ser manitas de la caridad, pero la necesidad agudiza el ingenio y la ilusión lo hace todo posible. Si era una fiesta de cine, había que proyectar cine. Y para que tuviera el carácter de fiesta, había que beber champaña. Bueno, en una discoteca creo que hay una vieja ley de hace muchos años donde es imposible proyectar cine en 35 milímetros, aunque consiguiéramos un equipo de alquiler, por una serie de normas. En un cine es imposible empezar a sacar cubatas, a ver cómo nos lo montábamos. Colaboró muy bien Freixenet, pero se negó evidentemente a que su champaña fuera servido en vasitos de plástico. Así que tuvimos que alquilar unas copas, pero no había dinero para ello. Bueno, conseguimos que la firma Vera, que tenía 30 minutos en exclusiva en los musicales, a cambio de publicidad, nos diera el dinero de las copas. En la nevera del cine no había suficiente espacio como para guardar todas las botellas de champaña para que al terminar la proyección mil personas pudieran tomarse una o más copas. Así que le pedimos por favor a la Coca-Cola una de esas neveras antiguas, grandes, y nos las dejaron, sí. Pero entonces no teníamos hielo para la nevera antigua. Poquito antes de la sesión, Pepe Nieves, el crítico de cine y yo, tuvimos que ir por las gasolineras buscando barras de hielo. Pero bueno, donde la cuestión se hizo más complicada fue el conseguir una película en primicia, antes de que se estrenara. Incluso hacía falta un permiso de Hollywood. Pero lo conseguimos y con unos seis meses de antelación hicimos el preestreno de Lady Alcon. Un cuento maravilloso, de estos que ya no se hacen, que precisamente destacaba más porque en los últimos tiempos las películas más saquilleras están llenas de violencia y de temas escabrosos. Lady Alcon fue una pasada de historia. Los del equipo de sonido Dolby Stereo se preocuparon personalmente para que luciera todavía más la música. Una música, por cierto, compuesta por Alan Parsons, muy bien hecha y que contrastaba con la época medieval, con la estupenda fotografía de la película, porque los arreglos musicales eran modernos. Y aunque la entrada era por rigurosa invitación, entre otras cosas porque era una de las condiciones de la distribuidora cinematográfica, bueno, pues como prestigio pasamos una cuña de promoción y conseguimos que grandes voces del doblaje nos prestaran su lujosa voz para ese anuncio. Gente como Constantino Romero, o como Josep María Angelat, o como Montse Miralles. Este fue el resultado. Y luego, luego escuchamos un fragmento importantísimo de los diálogos de Lady Alcon, porque es cuando se descubre todo el pastel, y lo siento por los que todavía no hayáis visto la película, que por cierto estuvo casi un año en cartel, cosa insólita en Barcelona en estos tiempos. En Madrid incluso aguantó un poco más, les gustó más, y que ahora se está comercializando ya en vídeo. Y a continuación escuchamos el tema principal de la película. Adiós pongo por testigo, adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme, viviré por encima de todo esto cuando haya terminado, y nunca volveré a saber lo que es hambre, no ni yo ni ninguno de los míos. ¡Qué tío más fresco! Ahora ya sabes cómo son los hombres. ¿Y eso que no soy una chica guapa? ¿No les preocupa con tal de que lleves faldas? Y aquí os presento a esta hermosura, suelta lo más explosivo desde 1933. Sesión continua. El genuino programa de cine de la cadena catalana lleva más de 100 semanas en antena los sábados de 3 a 4 de la tarde, con Alberto Malla y Pepe Nieves. Y eso hay que celebrarlo. El domingo 16 de junio, a las 10 y media de la mañana y en el Cine Florida de Barcelona, tendrá lugar la gran fiesta de Sesión Continua. Pasaremos los trailers de los títulos más votados en nuestra encuesta ¿Cuál es la película de su vida? Y proyectaremos en preestreno la película Lady Halcón. La historia de dos seres destinados a vivir siempre juntos y eternamente separados. Una película de Richard Donner, con Mitchell Pfeiffer, Roger Howard y Matthew Broderick. Nuestro más sincero agradecimiento a Cinesa, Incine, Freixenet y Vera. Y a los señores Edmond Ors, José Riva y Alberto Orbeda. Recuerda, entrada por rigurosa invitación. Será una fiesta de película. Estoy convencido. Es él, ¿verdad? El lobo es él de alguna forma. Bebe y olvida. Hace una hora estabais borracho y recordabais. ¿Cómo te llamas, chico? Philippe Gastón. Esa joven es Isabó, Danyú. Su padre era el conde Danyú, un hombre desmedido. Murió matando sarrocenos en Antioquía. Ella se fue a vivir con un primo o algo así, a Áquila. Jamás olvidaré la primera vez que la vi. Era como mirar a... La cara del amor. Ah, tú también. Supongo que todos estábamos enamorados de ella de diferentes formas. Incluso el obispo no pensaba en otra cosa. ¿El obispo la amaba? Hasta donde ese malvado podía negar. Su pasión era una especie de locura. Era un hombre poseído. Pero Isabó notó su maldad y se apartó de él. Le devolvió todas sus cartas sin abrir y sus poemas sin leer. Bueno, su corazón ya estaba prendado del capitán de la guardia. Etienne Navarre. El obispo no sabía nada de ese amor. Pero cada día iba haciéndose más grande y más profundo. Hasta... Hasta... Fueron traicionados. Tenían el mismo confesor. Un sacerdote débil y alocado. Y un día, en una confesión a su superior, pareció volverse loco. Reveló al obispo los votos secretos de los amantes. El estúpido no se dio cuenta de que había puesto en marcha la terrible venganza que tomaría su ilustrísima. Pareció volverse loco. Perdió tanto su santidad como su razón. Juró que si él no podía tenerla, ningún hombre podría. Así que Navarre e Isabó huyeron de Áquila. El obispo fue tras ellos tan solo una hora más tarde y con más insistencia que un perro rastrero. Un hombre perverso, poderoso, odiado y temido. Rechazado incluso por la misma Roma. Invocó al poder de las tinieblas para que maldijera a los enamorados. En su furia y frustración hizo un terrible pacto con... con Satanás. Las oscuras fuerzas del infierno lanzaron una terrible maldición de la que ya has visto sus efectos. Durante el día, Isabó es el hermoso halcón que me has traído. Y por la noche, como ya habrá supuesto, la voz del lobo que oímos es el grito de Navarre. Pobres criaturas que no recuerdan la otra mitad de su existencia humana. Jamás rozan sus carnes. Solo la angustia de un segundo al amanecer o al anochecer cuando casi pueden tocarlas. Pero no les es posible. Siempre juntos y eternamente separados. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 musicales estrenan los próximos minutos como cada tarde en exclusiva para Vera Entre el sol y tú hay alguien, Vera Cristal Vera Cristal, ahora te ofrece una emulsión solar con distintos factores de protección, 2, 4 y 6 así podrás escoger el que mejor se adapte a tu piel, y si quieres un rápido bronceado, crema super intensiva de Vera Cristal Vera Cristal, ese alguien entre tú y el sol Vera, Vera, Vera Ey, 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 Vera, Vera Vera, patrocinando en exclusiva los próximos minutos en Musicales Oye, ¿sabes que este verano el mejor bronceado? El moreno más bonito te lo ofrece Vera Cristal Con Vera Cristal serás la más bonita de la playa este verano ¡Seguro! 15 de Musicales esta semana para Azul y Negro 14 para David Bowie Paz Metheny Group que pierde 12 con este This is not America Bueno, en el número 13 mal número pierde 10 FR David esta vez tengo que ganar This time I have to win This time I have to win This time I have to win Can't be wrong If only just for you It's important to me This time I have to win Yeah This time I have to win En el 13 FR David y en el 12 de Musicales esta semana gana 6 Agustín Pantoja y su Adiós Amor Agustín Pantoja seguro que le va a ir muy bien esa gala que va a ofrecer en Barcelona en la Sala de Baile Tango el próximo jueves 30 por la noche Ahí estaremos para presentar a nuestro buen amigo Agustín Bueno, y ayer tarde me han dicho que toda la comarca de Usona estaba en Rock 34 claro, aplaudiendo la actuación que había recomendado Musicales de Iván En el 11 Baila, sube 8 Iván Así va nuestra lista la más importante de Cataluña esta semana según vuestros votos Iván en el 11 y en el 10 Fan, fan Sube 7 Dale color a mi amor Carlos Mayra Fan, fan En los minutos Vera Vera Cristal para el moreno de este verano más bonito de la playa y luego en la disco Bandido en tus uñas en tus ojos en tus labios pon un bandido Bandido tu sintonía de aventura de Vera Light Bueno, están en todas las perfumerías de Cataluña las nuevas postales de musicales que ha patrocinado Bandido de Vera Light a todo color con color de Bandido Bandido tu nueva imagen de Vera Light Bueno, piensa que con Bandido podrás cambiar de imagen cada día desde los más divertidos contrastes hasta la más perfecta armonía de colores Bandido Búscalo en cualquier rincón de Cataluña Descúbrelo dale la mano y no le dejes escapar Llévatelo a todas partes Llévatelo al trabajo a clase a casa a la disco a la playa Es tu bandido Este verano dale la mano a tu bandido el bandido de Vera Light Bandido la nueva línea de Vera Light Vera Light dándole el color más bonito a las chicas más bonitas de Cataluña Bandido para vivir las más excitantes las más apasionantes las más provocativas aventuras Llévatelo de viaje Es tu bandido Será tu fiel bandido Moda primavera verano de Vera Light Bandido Bandido tres colores para armonizar tus ojos uñas y labios esta primavera Lánzate a la aventura de tu bandido y crearás tu propia imagen Bandido 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 Color Bandido A mi també m'encanta la cadena catalana Som els reis de la carretera fem arribar el camió de valent el deixem les milles enrere i cap a França que hi falta gent de obercots peres limoneres faves i pesos cols i melons d'escaroles i de cireres tots en tenim plens els camions Aprofitem el moment un curtó un primer panxa del mercat comú A la salera callar la jonquera senyar una frontera que s'ha de passar Passa pel número 9 aquesta setmana la guerra de l'enciam amb la trinca que puja 6 posicions a la llista dels musicals Núevo número 1 Tarzan Boy Baltimora Gana 5 posiciones de golpe Núevo campeón Estuvo aquí en directo la pasada semana Núevo número 1 ¡Valtimora! Esperamos tus votos para la lista de la próxima semana Los musicales Cadena catalana Clasificación de éxitos Bueno, son ahora ¿Qué hora tenéis? ¿Qué hora tenéis? A ver Las 7 y 18 Y yo y 20 Tú siempre vas adelantado En todo, en todo Pero fíjate Fíjate Freddy y Ricky lo que están intentando hacer con esa morenaza con Yolanda Fíjate ¿Qué hace? Yolanda Fíjate cómo se la quieren ligar ¡Qué morena! ¡Oh sí, qué color! ¡Qué bronceado! Oye nena, ¿qué te pones? Vera Cristal Este verano Vera Cristal te ofrece su línea completa de bronceadores y protectores solares Ah, y si compras una crema bronceadora tamaño grande te regalamos un Aftersun Porque tú ya sabes que todo depende del cristal con que se vera Este verano Vera Cristal Un moreno que llama la atención y que usted lo vera Musicales Los musicales Caben a la gran lana Todos los días con las nuestras calles Estos son los musicales de Alberto Maya en la cadena catalana Y esta era una de las canciones de la banda sonora original de la película Porky Contraataca Los musicales invitaron a sus oyentes al preestreno porque era una película divertida y porque tenía una buena banda sonora musical con algunas sorpresas como por ejemplo un tema compuesto e interpretado por George Harrison expresamente para la película y titulado I don't want to do it Looking back upon my youth Tied my own ways It's not the truth I don't want to do it I don't want to say goodbye To go back in the other plane Like you'd only have another day I don't want to do it I don't want to make you cry To go back on the hill beside the track I'm trying to concentrate On all the places that I want to be You know it's used to I don't want to do it I don't want to make you cry ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!